Grabando, grabando la gran vaina de Sabino El gran animal Pede el chilo No se quien esta, mierda este alguien muy grande No se quien esta mas cansado Si Sabino o el pez Si tu vives como yo vivo Vacilando Si tu vives como yo vivo Vacilando Vamos Sabino Vamos Sabino Tu pues Sabino No joda No Ay Sabino tu pude la paridera pues, la paridera del día, y yo voy a voltear a la lancha de pescabez es como un tiburón y yo voy a volver a la lancha, y yo voy a volver a la lancha de pescabez y yo voy a volver a la lancha, y yo voy a volver a la lancha de pescabez y yo voy a volver a la lancha, 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 y yo voy ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y y Chau.